Buenas tardes, soy el que me quina el culo, pero este es mi meza. Buuui, del videojuego de Anturismo 5 del campeonato de Hyundai Cup, del circuito de Antron Ranks mini de Brie Speck para la plataforma de la Play 3. Bueno, espero que os guste. Bueno, ya comenté, bueno, ya indiqué el anuncio, el noticio de Snerd y a retiempo. Sobre este videojuego, ya os digo, vea, que hay muchísimos campeonatos que ya ha conseguido el trofeo de oro, etcétera, etcétera, pero bueno, un poco la dinámica va a ser, pues, el primer de ADSPEC y BSPEC, que, bueno, algunos hay con audio externo, otros sin audio externo, solo con el audio del videojuego, etcétera. Bueno, esto es el que voy a hacer, es el que me tiene, pero ya os digo que es bastante fácil. Pero bueno, ya habéis visto los pilotos, eh, podía haber competido en este circuito. No he sido el que más nivel tiene, pero ya os digo que es bastante fácil. Y luego también, bueno, sí que a lo mejor te han visto los primeros gamers también del ámbito de la mecánica, y de la mecánica. El Gran Turismo 5 y, bueno, sobre todo, van a ser gamers del ámbito de la mecánica, y luego también, sobre todo, van a ser gamers del ámbito de la mecánica. Y ya os digo, en algunos que... Me decimos de compañías de la mecánica, y luego de todo, van a ser gamers del ámbito de la mecánica. Y luego, de todo lo que viene, lo que viene a ser gamers del ámbito de la mecánica. Y, bueno, un poco sencillo, bueno, sí que en principio, pues, que en los gamers que les comentare pero ya os digo, vamos a ver lo de los procesos de equipos en principio ya actualmente vamos a comenzar a componer del bajo de los equipos en el caso de componer los entrenadores, los entrenadores que les gustan y bueno, también hay que irse muy bien pero bueno, hay que reconocer que tiene muy buena línea, etc. ya os digo, la crítica es muy elevada y la vi, es bueno, algo que, disculpe que me explique, está bastante grande el ciclo entonces, comentar detalles, lo del aguante físico y mental es bastante importante, sobre todo es bueno para competiciones que no sean de resistencia las competiones de resistencia, ya os digo que que lo que ven, es bueno, es bueno, es el primer edificio el primer edificio es... vamos a ver, lo de... el piloto es muy aconsejable que sea un agotado pero es muy muy aconsejable porque... bueno, pues como si te está haciendo el claro pero hay muchas veces, porque jugadores que están con muchos nides y al final en la curva ahí estamos en la curva bueno, espero que os gusten y al final en la curva y al final en la curva y al final en la curva y al final en la curva